La verdad que, vamos a ver qué pasa, ayer en algunos medios haitianos se hablaban de la posibilidad de que el primer ministro de ese país llegara por vía desde la República Dominicana, o sea, esperaban que iba a viajar a Dominicana, pero eso no se produjo. Hoy, República Dominicana cierra su espacio aéreo, muchos países y líneas aéreas están diciendo que no viajan a Haití, la verdad que es una situación de mucho caos. Y bueno, es la información yo creo más relevante de los últimos días por las implicaciones de seguridad que tiene para todos, para la República Dominicana y para la gente que vive del otro lado con tranquilidad, porque esto es como un carnaval de muerte lo que está ocurriendo. Al margen de esto, de lo que ya tenemos incluso muchas informaciones dadas por los organismos internacionales de la cantidad de muerte en los primeros meses y que se supone podría empeorar, hay otros asuntos que quisiéramos mirar en el día de hoy en este programa. Yo he escogido dos fotografías y voy con la primera. La fotografía que le voy a mostrar es la de un hombre y les voy a decir de quién se trata desde que ese hombre esté en pantalla. Quiero verlo. Este hombre es un regidor del PRM y está siendo acusado por, nada más y nada menos, porque por organizar viajes ilegales a México. Señor Taveras, en la Policía Nacional arrestó a Elías José Polanco Taveras, regidor del PRM en Tenares, acusado de organizar viajes ilegales hacia México. Tiene 50 años de edad, fue arrestado en horas de la tarde de ayer por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia de Duarte, señalado como organizador de viajes ilegales. El hombre se presentó ante la fiscalía en horas de la mañana, iba con su abogado, fue puesto en libertad, pero en la tarde lo arrestaron. El regidor está acusado por la familia de Luis Ecolástico Minaya, quien desapareció hace 11 meses de ser la persona a la que le entregaron 13 mil dólares para el viaje y hasta el momento se desconoce su paradero. Vaya lío que se metió este regidor. Oigan, ¿qué es lo que pasa? Que mientras el viaje se da bueno, todo el mundo está feliz. Mientras usted paga un dinero, trafican con usted, si usted llega a los Estados Unidos, todo eso es, ¡ay, felicidad, qué chulo, qué bien! Y todo el mundo sabe. Pero resulta que por el viaje por México muchas personas pueden quedar en el camino. Muchas pueden perder la vida. Eso está clarísimo. Y bueno, yo tengo, conozco a una persona que trabaja este tipo de temas y me estaba explicando de alguna documentación que hay en Estados Unidos, diciéndome o de alguna manera, dando aliento, a ver si periodistas dominicanos podríamos hacer una investigación sobre el número de dominicanos que han muerto en el Darién, por ejemplo, en el cruce del Darién, o tratando de llegar básicamente a Estados Unidos, la situación que viven. Que hay casos, y me refirió a varios casos en República Dominicana cuyas familias nunca han encontrado a la persona que salió. Es como la gente que sale en Yola. Conozco un caso de alguien que dice que salió en Yola y nunca supo si murió, o si llegó nada, se queda con la duda siempre. Supone que murió porque no le llama, pero no aparece. El otro día apareció alguien que tenía muchísimos años que estaba desaparecida. Para la gente despedirse es crucial tener la constancia de que esa persona murió. Poder cerrar una etapa, porque siempre queda la duda, ¿qué pasó con esa persona? Entonces, en este caso le pagaron un dineral a ese regidor, que quizás era un intermediario de la organización de un viaje. Yo una vez conocí hasta una fiscal que hizo de intermediaria para la organización de un viaje en San Cristóbal. Pagaban para ir a España, y la gente le dijeron que entraran el dinero en un bulto, primero en una cajita de fósforo, que lo amarraran bien, con su nombre, y que lo entraran en esa funda. Y la gente entró el dinero en la cajita de fósforo, le puso el nombre, porque fue todo un lavado de cerebro, y como iba tu nombre, iba tu cajita, tú decías, bueno, aquí está mi seguro. Y le dijeron, entren, cuando iban camino al aeropuerto, que lo iban a viajar para España, entren el dinero aquí, y ahora mismo le damos el pasaporte. La persona que le tenían que dar el pasaporte nunca apareció, la gente estaba ahí, se fue desesperando, pasaban las horas, le metían cuento y cuento y cuento, y cuento viene y cuento va, hasta que al final dieron parte de las autoridades, y ahí estuvo involucrado una persona que trabajaba en el Ministerio Público de esa época, era la época de Domínguez Brito. Así que no es de extrañar, este reidor pensó que tenía probablemente un negocio, es lo que está diciendo la familia. La familia dice que a él le entregaron el dinero. La tiene difícil el reidor, si tiene visa la pierde, no es elegible luego para ningún visado, queda marcado. Vamos a ver qué pasa, pero es muy difícil pensar que una familia que le hace parecido a uno de sus miembros, se vaya a inventar una historia de esa naturaleza. Ahí está el caso de este reidor. La vuelta por México. Señores, se pasa mucho trabajo. Yo quisiera animar a la persona que me habló de esto, a que se anime y nos cuente, y de alguna manera poder documentar, porque en Estados Unidos se ha documentado, lo que pasan ciertas personas, porque siempre se cuenta la historia de los que llegan, pero los que se quedan en el camino. Miren a esta persona, tiene 11 meses y no saben de esa persona. Y probablemente no se vaya a arreglar, aunque tengan a la persona que le pagaron el dinero. La historia de este hombre que está en pantalla es otra, es diferente. Este hombre que está en pantalla es un psicólogo escolar, y está acusado de abusar de una niña de entre 8 y 10 años de edad. Psicólogo escolar que está acusado de abusar de una pequeñita de edad. Esto ocurrió en Dajabón. El Ministerio Público ha sometido a la justicia a este hombre, su nombre es Aníbal José de la Rosa Peguero, le imputan agresión sexual, verbal y psicológica, contra unas 6 menores de edad de diferentes centros educativos. Hay una en particular que documenta muy bien el caso, pero generalmente esta gente no es una niña, cuando alguien abusa y perjudica suele ser más. El Ministerio Público buscó y obtuvo una orden de arresto y está pidiendo que le priven de libertad, de la medida de coerción más drástica, que es la prisión preventiva, después de lo que ocurrió. Este señor, la acusación contra él es que él mostraba videos pornográficos a las chiquitas, las acosaba, las agredía verbal y psicológicamente, se entrancaba en un cuarto con las niñas, le hacía tocamientos, se le atribuye a encerrarse con las estudiantes en un cuarto destinado a la realización de los trabajos de psicología y los expedientes de cada niño y niña. Luego de cometer los hechos, amenazaba a sus víctimas para que no contaran lo sucedido ni en la escuela ni a sus familias. Y será mañana cuando se conozca la audiencia, porque fue aplazada. Este señor, repito, de nombre psicólogo escolar, o sea, que trabaja para el sistema, Aníbal José de la Rosa Pero, yo siempre me pregunto qué puede pensar alguien, qué puede tener en su cabeza alguien que abusa de una niña. Y cuando es maestro es peor, porque si es maestro tiene una posición de poder y de liderazgo. El otro día hablaba de esto y alguien me escribió y me dijo, no todos los maestros son iguales, nadie está diciendo que todos los maestros son iguales, hay unos pocos, sin embargo, que pueden hundir a sus estudiantes. Dice que es uno de los mayores niveles de vulnerabilidad que puede vivir una persona. Yo recuerdo una psicóloga que decía, la violación sexual es un ataque al ser. Entonces, tu maestro escolar, eso rompe toda la confianza. Tu psicólogo escolar. El Ministerio de Educación formó una comisión en República Dominicana para este tipo de casos. Recordemos el caso de Esmeralda, Lichías, en Higüey, que murió después de sostener relaciones sexuales con su maestro. Que se la llevó a ella, a un conjunto más de niñas, y que quedó evidenciado de que ahora mismo está siendo juzgado. En este caso fue porque una de las niñas habló y dicen que hay seis. Una pena. Yo tengo la última pausa de este bloque, señor director, y voy a regresar de una vez. Seguimos aquí en su programa La Cosa Como Es y diciéndole a la gente que seguimos muy pendientes de la situación de Haití, lamentablemente todo empeora y para los haitianos es terrible porque el suministro de alimentos, la vida cotidiana, todo se ve en riesgo. Esta mañana, repito, porque lo decía, esta mañana, la mañana de este martes, República Dominicana ha decidido cerrar su espacio aéreo hacia y desde Haití. Vamos a la pausa y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!